¿Hasta cuándo, Catilina, continuarás poniendo a prueba nuestra paciencia? ¿Cuánto más esa locura tuya seguirá burlándose de nosotros? ¿A qué fin se arrojará tu irrefrenable osadía? ¿Acaso nada te ha inquietado el destacamento nocturno del Palatino? ¿Nada la guardia de la ciudad? ¿Nada el temor del pueblo? ¿Nada la concurrencia de todos los hombres de bien? ¿Nada esta fortificadísima plaza que es el Senado? ¿Nada los labios y los rostros de todos los presentes? ¿No comprendes que tus planes se derrumban? ¿No ves que ya tu conjura ha sido sofocada por el hecho mismo de que todos la conocen? ¿Quién de entre nosotros piensas que no sabe lo que has puesto en práctica la noche pasada y la anterior? ¿Dónde has estado? ¿A quiénes has reunido? ¿Y qué suerte de planes has ideado? ¡Oh, tiempos! ¡Oh, costumbres! ¡Snado conoce estas cosas! ¡El cónsul las ve! Este, sin embargo, vive ¿Vive? Sí, incluso viene al Senado Se hace partícipe de las deliberaciones públicas Fija su vista en cada uno de nosotros y decreta nuestro aniquilamiento En cambio, nosotros, decididos varones Juzgamos haber hecho suficiente por la República Con lograr huir de sus dardos y su furia Tiempo ha ya, Catilina Que se te debiera haber conducido a muerte Por orden del cónsul Que esta misma ruina que tú llevas imaginando contra nosotros Desde hace mucho tiempo Se hubiera vuelto en contra tuya Un muy notable varón, Pulio Scipián Pontífice Máximo Dio muerte como particular a Tiberio Graco Por haber insinuado siquiera El levantarse contra la República Y Nosotros los cónsules Debemos soportar impertérritos a Catilina Que anhela devastar la tierra entera Con incendios y matanzas Prefiero obviar ejemplos antiguos Como el de Gallo Servillo A Ala, que dio muerte por su propia mano A Espurio Melio Por intentar tímidas reformas Hubo sí Hubo en otro tiempo Ese ejercicio de virtud en esta República Cuando los varones decididos Castigaban por igual Con rigurosos tormentos Así al ciudadano pernicioso Como al más enconado enemigo Tenemos un justo y severo Senado consulto Contra ti, Catilina No carece la República de deliberaciones Ni autoridad entre estas gradas Nosotros Nosotros los cónsules Abiertamente lo digo Somos quien carecemos De la iniciativa requerida Pobre José Mario El que quería Pasar a la historia como estadista Y pasará a la historia Con una caricatura de Darth Vader Y es que cuando veo a estos Zombies del Partido Popular Me recuerda a la marcha imperial Os la voy a cantar Y os voy a pedir que la cantéis conmigo Es algo así como Tan, 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 tan Yo me llamo María Y soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas Yo voy a votar al BP Porque confío en que usted tomará medidas Para que los estudiantes Cuando acabemos la carrera Pues tengamos asegurado un puesto de trabajo Y yo quería hacerle dos preguntas Una, que ¿Qué medidas Incluye en su programa Para crear empleo? Y en segundo lugar ¿Qué medidas incluye Para apoyar a los jóvenes emprendedores Que no tienen acceso al crédito? A ver si es capaz de contestar en un minuto Es que me ha pasado una cosa Verdaderamente notable Turismo es un área económica Preferente En la relación Entre España y Rusia ¿Por qué? Porque hay un gran incremento De turistas españoles hacia Rusia Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas a año Por tanto Hemos hecho un acuerdo Para estimular Para favorecer Para apoyar Ese turismo Un memorándum De entendimiento Entre las Fiscalías Generales